Por nuestros aprendizajes quiero tener este. Aquí era un plan. El otro. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En lugar de este, porque este es muy grande y además es una más grande, entonces tú tienes ganas de la gente que va a la gente, ¿sí? ¿Puedes tener ganas? ¿Puedes tener ganas? ¿Claro eso? Sí, pero es un hijo.